Desde la habitación roja, le mando un saludo a DJ Checo Consalero de parte de Omar Montes DJ Checo Consalero Conoció a la morena que se llamaba Carmen Iba a hacer 18 añitos esa tarde Yo no sé si me estaba volviendo loco Y quise cantarle Y conmigo te quedas De nada te va a faltar Así que baila conmigo y solo déjate llevar Si conmigo te quedas De nada te va a faltar Así que baila conmigo y solo déjate llevar Esta noche Córdoba está despierta Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar Todo lo que estamos El cumple de la Carmen Esta noche Córdoba está despierta Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar Todo lo que estamos En el cumple de la Carmen 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 Omar Montes Ay Carmencita No, esto no depende de un pacto Disfruta ese distrito de choconarte El boom boom que se quema del cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos y tú menos Y siempre que se va a regresar a mí Y a mí me encanta verlo conreír Y siempre que se va a regresar a mí Y a mí me encanta verlo conreír Se cuartito en mi mar Si lo veo no me aguanto Carmen de Moreno Me estoy enamorando Y sé que si bailas yo me voy detrás de ti Y me aguanta Y sé que si bailas yo me voy detrás de ti Tienes que alcalena y el estadito negro Bajo la luna llena decirle que la quiero No sé lo que tiene pero me enamora cuando baila No sé lo que tiene pero me voy detrás de ti No sé lo que tiene pero me voy detrás de ti Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar todos los gritanos El cumple de la carne El cumple de la carne Marmonte Ay carmencita Donato no depende de un pacto Discuta ese día te hecho con arte El pum pum que se quema El cuerpo de sirena El cumple de la carne 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 Yo no sé lo que tiene pero me enamora cuando baila Yo no sé lo que tiene pero me enamora Yo no sé lo que tengo que lo que tiene